Hola, mi nombre es Viviana Maquiarola y aquí estamos para reflexionar juntos un rato acerca de qué aprendizaje nos ha dejado la pandemia. Esta cuarentena por el coronavirus ha puesto la educación general y la universidad en particular en un escenario inédito, disruptivo, imprevisto y simultáneo en todas las partes del mundo. Como educadores y educadoras, ¿qué podemos aprender de este escenario? En primer lugar, creo que, y esto en realidad merita investigaciones que permitan contrastar esta hipótesis, ¿no? Pero creo que en primera instancia los profesores lo que hicimos fue trasladar nuestras clases presenciales al espacio de la virtualidad, casi en una traslación lineal. En una segunda instancia, ya con herramientas y plataformas tecnológicas enriquecidas, con procesos de formación, con procesos de asesoramiento de expertos, diálogos entre colegas, comenzamos a tomar conciencia y a generar un ámbito, un espacio de aprendizaje y de enseñanza diferente, ya que las tecnologías no son solo medios, sino que la tecnología también genera una ecología de enseñanza y aprendizaje diferente. Ahora bien, creo que para que todas estas vivencias que hemos tenido en la enseñanza no virtual, se transforman en aprendizaje, se requiere pasar, en términos de Walter Benjamin, de la vivencia a la experiencia. Esa sería la tercera instancia que necesitamos atravesar para que se constituyan en verdaderos aprendizajes y en una enseñanza más innovadora. ¿Qué queremos decir con esto? La experiencia es siempre colectiva, la experiencia es comunicable, la experiencia es vínculo entre pensamiento y acción. La vivencia se transforma en la experiencia a través del lenguaje. Por lo tanto, ¿cuáles serían los procesos que nos permitirían pasar de la vivencia a la experiencia y, por lo tanto, aprender de la misma? Creo que tres procesos fundamentales. Uno es la narrativa, otro la reflexividad y el tercer lugar de investigación. La narrativa, el narrar, el contarle al otro, el escribir, el transformar esa vivencia en lenguaje, permite reconstruirla y darle un nuevo sentido. La experiencia cobra nuevo sentido lo que vivimos al objetivarlo en la comunicación al otro. La reflexividad también es un proceso que nos permite reconstruir, reconstruirnos a nosotros como profesores, a reconstruir nuestras prácticas, a reconstruir las circunstancias históricas y sociales que están condicionando esas prácticas y reconstruir fundamentalmente los supuestos básicos subyacentes, supuestos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, que sustentan las acciones que llevamos adelante. Cuando logramos descentralizar nuestros supuestos, las acciones que hemos desarrollado en nuestras prácticas se transforman. Y en tercer lugar, la investigación. Creo que es un momento propicio para generar, para producir conocimiento sobre las formas de enseñar y aprender en esta nueva etapa que hemos transitado. De esa manera, las experiencias se transformarán en conocimiento, en conocimiento sistemático, en conocimiento válido. Y creo que los PYMEC, los proyectos de investigación e innovación para el mejoramiento de la enseñanza de grado, que tiene la tradición ya de nuestra universidad, son una estrategia propicia para esto. Finalmente, quisiera hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, creo que la pandemia también ha demostrado que estas circunstancias complejas, imprevisibles, escapan del control de cualquier planificación normativa. Se requiere una planificación situacional que tome a la información emergente, que se debe construir en forma permanente, como punto de partida para la replanificación permanente. Y esto interpela también a un vínculo permanente entre ciencia y política, entre conocimiento, planificación y gestión. Una segunda reflexión que quisiera hacer también tiene que ver con que la cuarentena seguramente dejará a las universidades mejor dotadas tecnológicamente. Ha habido muchos avances en este sentido. Nos dejará mejor formados a nosotros, a los profesores y a los estudiantes para la educación virtual. Pero también dejará viejas y nuevas desigualdades económicas, sociales, educativas y tecnológicas. Por lo tanto, en la pospandemia, creo que tendremos que apelar fuertemente a la creatividad, a la inventiva y al profundo sentido de justicia e igualdad para mitigar estas desigualdades que la pandemia nos deje. Y finalmente, creo que no podemos olvidar que la universidad no es solo conocimiento. La universidad es un modo de vida, es una cultura, una cultura particular. La universidad es encuentro con el otro, la universidad es lazo social, la universidad es comunidad y la universidad es territorio. Por lo tanto, espero que pronto, pronto podamos reencontrarnos de tal manera que nuestros cuerpos y nuestras miradas se encuentren más allá de las pie de pantalla. ¡Suscríbete al canal!